Bienvenido a la tienda de descuentos de Goodwill. Aquí empieza la tasa del tesoro por ofertas jamás vistas antes. Lo que va a encontrar aquí no se vendió en las otras tiendas de Goodwill. El precio ha sido reducido lo máximo y usted conseguirá excelentes ofertas porque su costo será por libra y no por pieza. Todo el día nueva mercancía, ropa y otros objetos vienen al piso de ventas. Es un lugar ocupadísimo. Esté alerta al paso de los carros al cuando estos se muevan. Puede llenar hasta dos carritos al máximo. Organice sus selecciones por categorías para mantener un solo precio por libra en cada grupo. Ponga los textiles juntos, libros o zapatos, discos compactos y películas en CD. Ponga cada categoría en su propia sección del carrito. Por ejemplo, textiles como toallas, sábanas, pantalones, chamarras se venden por libra. Lo mismo son ollas y sartenes. La mayoría de las cosas se venden por peso, incluyendo equipaje, bolsas, electrodomésticos pequeños, juguetes y demás. Sin embargo, algunas cosas son tan grandes que tienen sus propios precios. Si tiene pregunta durante su casa del tesoro, simplemente pregunte a un trabajador. Ahora es el momento de comprar todas sus ofertas por libra. Aceptamos efectivo y tarjetas de crédito o débito. Lo sentimos, pero no aceptamos cheques. Después de pagar por sus compras, usted puede seguir su camino. No podemos guardar sus compras. Asegúrese de que haya suficiente sitio para ellas en su carro. Sabemos que le encantará su experiencia de compras en la tienda de descuentos de Goodwill. Por favor, recomendarnos con sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. Nos encontramos en el 1341 West Spencer Street, o sea, las esquinas de Mason y Spencer en Appleton. Para más información, visite nuestro sitio web o nuestra página en Facebook. Esperamos verle de nuevo pronto.